¡Mira que culo de velociraptor! ¡Amigos! Tenemos nuevo Bundle de Chun-Li Y de Ryu Personajes de Street Fighter, ¿vale? No soy muy fan de Street Fighter como tal Pero, bueno, Ubisoft me ha dado El Bundle o Ambush Bundle, así que Desde aquí, gracias Ubisoft. Por cierto, no sé El precio de ellos, ¿vale? No lo sé porque Ya lo tenía desbloqueado y no me ha dejado Ver cuánto costaba, ¿vale? Igualmente creo que eran caretes o eso Creo, ¿vale? Pero bueno, igualmente me lo comentarán Aquí en Pipo y luego lo diré Vale, vamos a ver directamente los Bundle De nuestro amigo Chun-Li y Qin Shao Aquí tenemos a Jin Que la verdad es que la skin de Jin sí que me gusta bastante Aunque la cabeza es un poco extraña, la verdad me parece un poco Extraña. Tenemos tanto La cabeza, el uniforme y El amuleto, que por cierto no se ve como de costumbre Y la skin del alma Solamente hay skin para este arma, no hay otra skin O sea, es un Bundle creo que bastante caro además Son 2100 cada Bundle De manera individual, 2100 Wow, 2100 Kratos R6 Poco caretes, la verdad. Por cierto, desde aquí agradecer a Ubisoft Por haberme dado estos Bundle Gracias a Ubisoft por darme los Bundle Agradecido panitas a Ubisoft central como tal Vamos a verlo aquí más en detalle por si queréis verlo De hecho lo puedo ver desde aquí No, tengo que ir directamente a ver Nosotros ahora jugaremos con ellos a visitar, ¿vale? No está la cabeza, ¿vale? Vale, tiene como mucha cabeza, ¿verdad? O al menos así parece tan cerca ¿Vale? Estamos por aquí Al menos el pelo en este caso no es tan cutre como otras veces lo es Hay un par de cositas aquí Pero bueno, está guay, la verdad es que está guay Vamos a ver también el uniforme de este Que este está bastante potente, ¿verdad? Está bastante potente Sí, sí, sí Vaya culo que tiene, ¿verdad, gente? ¿Cómo es posible? O sea, de lo normal, no sé Los chinos, las chinas son poquita cosa y tal Y literalmente lo que he escuchado antes por aquí Es que se ha operado para los largos treestros en bus Que tiene que hacer En fin, la verdad, en fin Claro, le empezó a llover así Digo, qué raro, ¿no? Digo, qué, qué, qué A ver, digo, está bien, está guay Digo, cuántas caderas tiene, la verdad No sé, tiene muchas caderas Y lo he dicho, digo, hostia En fin Vamos al siguiente, ¿vale? Claro, viendo esto, ¿quién quiere ir a ver la green ahora? Pues nadie También tenemos esta tarjeta como tal Y este fondo Aunque este fondo se supone que es para green Y el de green es para esta Pero ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero la skin vamos a ver también Que no la hemos detallado demasiado Es esta de aquí No viene tampoco con color de accesorios Así que, bueno La skin está guay Además tiene como esta especie así de textura O parece que tiene esa textura creada por esa pintura Esa pintura Y el amuleto Ah, hostia Suerte, ¿sabes? Ni lo he visto Pues nada, ya tengo el primer amuleto para venderlo En la tienda de Remusage Bueno, pone algo Pero no veo nada Está así que guay, la verdad Vale, hemos visto esta Vamos a ver directamente a green Que es justamente aquí Mira este, mira qué cara Vamos, vamos Vaya paliza más pegado De camión al cole Los pómulos que me lleva Mira qué chulo Más de lo mismo Vale, vamos a ver el equipamiento del arma Solamente se lo han puesto para este arma la skin O sea, más de lo mismo No tiene ni para las armas secundarias Ni para el otro arma principal Solo para esta Al igual que Que Jink ¿Vale? Tenemos esa por aquí Esta aquí al menos Bueno, está guay La skin sí que está chula El amuleto Sin más No sé qué pone Bueno, aquí sí que pone río Aquí pone una R Una I Y una U ¿Vale? Pero el otro no soy capaz Ni de distinguirlo Vale, aspecto Vamos a ver aquí las palizas Que le han pegado el pobre ¿Dónde está la cabeza? Aquí Está como muy hinchado Tengo mucho pómulo, ¿verdad? Así Me gusta el personaje O sea, así tal cual Pero es como diferente Digo, que raro lo han hecho Es rarrete Es rarrete Bastante rarrete La verdad Luego también tenemos El uniforme El uniforme Bueno Bueno, está bien El tío está fuerte Está fuerte Pero sin más Está bien aquí los pies La gente ha empezado a ver los pies Y decía cosas raras de los pies Pero no sé si son pies normales O eso creo Y tal Vale, más cositas Vamos a ver Bueno, ahí está es El retrato de la gente Y este se supone Se supone Tianhongzuan Se supone que este es para la otra Para Jing No lo sé La verdad no lo sé Pero vamos a ir directamente a jugar con ellos A ver qué tal se ven en partida Y todas esas vainas ¿Vale? Pero bueno Como de costumbre Nada más que podemos ver las manos Y poco más Así que vamos al lío Ahí lo tenemos Amigos Vamos a empezar primero por Jing Que es un personaje chino Y para ello Vamos a ir a un mapa chino ¿Vale? Luego iremos con Gring Iremos a por A ver cómo se ve Sin más Iremos a por el mapa Y el laboratorio Es donde está ubicado Si no recuerdo mal Vale, perfecto Esto va a ser Se supone que la última vez Que pueda hacer esto Aquí para los bundles Para los élites Porque para la próxima Ya no vamos a tener esto ¿Vale? Se parece que es aterrice Todas las vainas Pero bueno La vida, amigos La vida Vamos a ver cómo se ve la skin No se ve nada Perfecto Perfecto No se ve nada No se ve nada Aquí sí se vería algo mejor Bueno, vale Es que necesito la compro Y vamos a restar los enemigos Para ir matando Las candelas Obviamente son todas iguales Ya que no es un elite Eh, mirad las uñas Tiene rojitas Aquí no se ve nada Perfecto Si tiro el drone Ahí se ve una uña roja ¿Se ha visto antes? Lo prometo ¿Se ha visto? Uy, ha tardado mucho Esto en En apuntar No tengo que hacer la puñadura En ángulo Vale Vamos a hacer esto rápido Para que se vea Al final todo ¿Vale? Eh, debe encontrar Las bombas rápido Y campearlas Vale Toc, toc, toc Por cierto He estado viendo gente Un poquito No me he querido Espoliar demasiado No me he querido Espoliar demasiado Pero he estado viendo Un poco la IA De los nuevos bots Y uff Al menos lo que he visto Es un bastante pocho No me he querido Espoliar demasiado Así que luego Luego probemos Tranquilamente nosotros ¿Vale? Morite, perro Morite Vale, están todos Aquí dentro al principio Vale, están aquí dentro Meto bomba y listo Está allí, sí Ah, no, está ¿Dónde están las bombas, tío? Ah, encima son dos bombas Totalmente distintas Una de la otra Tengo que esperar a que dispare Si no, luego me hace vuelve Y muero Eh, amigos ¿Dónde están las bombas? Dos horas que llevo Voy a ir corriendo La vaina de varios Ay, perdón Para el precio que tienen Ya podrían haberle metido Una animación de élite O sea, animación de élite Haberle puesto skins A todas las armas Porque 2100 créditos Hostia, pero esta bomba ¿Qué es, tío? Mamá ¿Qué es esta bomba? Igual, bueno Voy a levantar aquí con máquina Vaya Y voy a poner en la calle Como un mamolete O sea, vaya bomba Y claro, yo buscando En las posiciones Donde están de normal Y no tienen ni sentido Donde están puestas Vale, son dos bombas aquí Y la otra Pues estará abajo, ¿no? Me imagino que sí Mira, para aquí Para la izquierda Toc, toc, toc 45 segundos Vamos, amigos No tengo tiempo Que perder Tiene cítico No viene Un maldito Un bot, ¿o qué? Madre mía Creo que es de los peores Ah, bueno ¿Pero qué es esto? Ven de arriba, tú ¿Qué coño? ¡Oh! Mamá No habéis visto eso, ¿eh? Gracias a su hijo ¿Qué cojones era eso, tío? Que viene Ah, vienen todos juntitos ahora, ¿eh? Vienen todos juntos Y parece que me muero, tú Espérate Voy a campearla, ¿eh? No quiero morirme No voy a morirme ¡No quiero morirme! Vamos a venir El tejado por la puta ¿Cómo me voy a subir arriba? Ya Ah, mira Se va para allá, tú Voy a cargarmelo Que cuanto más me cargue Menos viene el lugo Vale, vamos a ir para abajo Deben estar ahí abajo, tú Madre mía Por cierto ¿Cómo demonios Ha subido ese terrorista Ahí arriba, tío? Si no pueden rebeldearlo Ah, sí que puede Ah, sí que puede Ah, está ahí abajo la otra Ah, está en el baño Metí la bomba Madre mía, amor hermoso La bomba en el baño Qué barbaridad, ¿eh? Normal que la gente No puede aprender Literalmente nada aquí Ay, no tengo balas No me mueran, ¿eh? O sea, no me maten Vale Está allí Quieto, quieto Chaval, quieto Quieto Vamos a recargar Tú De hecho, que no me extraña Que hay alguien A reculcar esto Claro, yo siempre he jugado O eliminación O extracción del rein Vamos a ponerlo aquí Desde afuera Como un perro Venga, vamos a ponerlo Justamente acá Aquí delante Para que no me puedan Hacer las ramas ¿Vale? Claro, no voy a tirar Ni humo Humo no Candelas Sí, tiraré posiblemente Aquí viene de fuera tú Con la cara Hostia, míralo Ah, qué Mamá Qué liado Todo el mundo aquí Tío, qué es esto Yo no fui la dentro, tío Vaya, vaya liada, ¿no? Vaya liada, tío Vaya liada Madre mía Las ubicaciones de bomba Qué barbaridad Ah Ah, que Es verdad, es verdad He ido buscando las bombas, tío Y las he quitado Madre mía Qué barbaridad, tío He ido buscando las bombas, tío Qué barbaridad Como tengo la cabeza, eh Como me están dejando los drops, tío Como me están dejando los drops, tú Mamá mía Vamos, amigo Venga, bonita Venga, bonita ya Ahí viene el otro arriba Vámonos Y yo, joder Creo que llevo un ratito ahí buscando, eh No, no, no Esto es lo que pasa por Ay, pues no sé, la verdad Por el tema de nuestro Bueno, vamos a ver Cómo sería el resto final Aunque simplemente sería para verlo así Está bonita Está guay, eh Está bien bonita Ya, lo he dicho El precio es bastante alto No solo por eso Mej, eh Solo por eso Mej, la verdad Y encima que no tengan Ni siquiera la skin Para todas las armas Solamente para esa Pues ya me contarás Vale, vamos a ir ahora Con nuestro amigo Chinchancho Bueno, creo que se llama Ryuk Esta es Chunli Y otra es Ryuk Vamos a meter para Ryuk El mapa de laboratorios Ya que es el mapa Que le pertenece, ¿no? Por tema de Eh, por tema de nacionalidad Vale, amiguitos Ahora sí que sí Venga, campo de maniobras Venga, vamos a ver Los solitarios Claro, y yo buscando Digo, digo ¿Cómo no puede haber bombas abajo, tío? Luego caigo, digo Bueno, caigo no He mirado Y creo que me habéis dicho Que es que no Has quitado bombas Digo, hostia, es verdad Vale, vamos a ir con Green Esto se va a quedar tal cual Y ya está Así que no puedo cambiar mucho más Venga Vale, a ver El arma Esta se ve algo más Menos aquí Y no podemos ver mucho más Hasta el final Vamos a ver cómo quedaría En pantalla como está Amigo Open the board Abrite Vale, vamos a ir rápidamente A buscar arriba No tenemos nada No aparece nada Aquí tiene que haber gente Ok, daíto, chaval No aparece nada Tiene que haber otro Que se hago, sí Oiga, toma Opa Toma Que te mato, chaval Vale, arriba limpio Debería Debería estar limpio Tiene que haber otro Aquí No Ah, es verdad Tenemos tres plantas Vale Limpio 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 Limpiando Casi Este no me quiere venir Vale, quedan nueve ya Facilito No viene nada Te he escuchado algo Creo que viene desde arriba Vale, aquí no debería haber nada Vamos a ir bajando ya entonces Toco, toco, toco Toco Aquí tiene que haber Alguien con cieno por cojones Algo más Sí Algo más Escucho algo No Vale, pues listo Ahí tenemos Tres sesenta para seguir Con nuestro camino Con mucho más flow Y ahora sí que sí Taca, taca, tal Los últimos cinco Tenían que estar aquí abajo Tengo uno aquí Y otro Y ahora faltan Catorce Dos balas Una bala más Tiene aquí ¿Dónde está, amigo? Se habrá bugueado Como pasa en muchos casos No lo escucho, eh No lo escucho Estará quieto Estará por ahí bugueando Alguna pared, puerta O lo que sea Eh, pues No tengo ni idea, tú Amigo, vamos Vamos, que hombre Creo que viene aquí Al arriba ¿Dónde estás, weón? Mira el tele Ahí está ¿Dónde es eso? ¿Es aquí? Mira cómo estaba totalmente Quieto, eh ¿Qué pasa ahora, eh? Ay, mira Desaparecido Como todos ellos En la siguiente temporada Vale, por Dios Vale, vamos a ver Cómo quedaría Al final Lo he dicho La cabeza no me gusta El cuerpo sí Al igual que con el otro Y de hecho El cuerpo solo me gusta La parte de arriba Abajo es muy Es que la cabeza Que tiene el amigo, tío Es gigante, eh Es enorme la cabeza Que tiene aquí el amigo Pues nada, amigos Lo he dicho Recomendaría este bundle Si eres muy, 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 muy Muy fan De Street Fighter Pues piensa Pásatelo Si no Y te da más tanto igual Pues yo no me gastaría Dos mil cien créditos En un bundle Que encima Lo personalmente Lo veo incompleto ¿Vale? No puedes meter un bundle De más valor Que un elite Sin siquiera tener Ay, no, este no es Ah, va a decir Este no es Lo he dicho No puedes meter Un bundle nuevo Con el valor Más alto Incluso Que el de un elite Que te da precio Son caretes Y que encima Solo lo tengan Para la skin Para un arma Y poco más Un arma El amuleto No se ve bastante Incompleto La verdad Pero bueno No sé ¿Cuándo se enterarán Que tienen que hacerlo? Joder Si es más caro Tío Ponle más cosas ¿Quién va a comprarte El esto, tío? Lo siento mucho, eh Pero yo no lo haría La verdad Un elite ¿Te cuesta cuánto? ¿1.600 o 1.800? Venga Te meten aquí El del Halo Más caro de por sí Creo que era 2.300 o 1.400 Creo que era el de Halo Pero bueno Al menos tenía Una animación de elite Contaba como un elite Tenía su animación Tenía su habilidad Cambiada Este Hostias, tío Son 2.100 Que son Son unos cuantos créditos R6, eh Es que son Son 20 pavos Vamos a decir 20 Cada uno, tío Uff Carete, carete La verdad, carete Pero bueno Amigos Dejo esto por aquí Lo seguiré en directo Como estoy justamente ahora Y nada más En fin Personalmente Yo Sin ser fan Yo no me lo compraría Me gusta Chun-Li La verdad Por el uniformitario Queda muy guay Pero ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo